¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de NBA Basket Lover presentado por Endesa. ¡Feliz año 2020! Primer episodio del año. ¿Primero de la década también? Bueno, vamos a discutirlo. No, la década empieza con el 2021. Es igual, es igual. Primero del año, primero del 2020. Episodio número 70, número bonito, redondo, precioso. Unas historias. Primero empiezo yo con un jugador que jugó en los Celtics y que mucha gente dice que se parecía a mí cuando yo llevaba la barra. O tú a él. Gigi Datome. Buen tirador, buen tirador. Yo me voy a quedar con un jugador que llevó el 70 en únicamente 12 partidos con los Dallas Mavericks, Dennis Rodman. Sí, señor. Muy poco en Dallas, pero jugó en Dallas. Y jugó en Lakers. En Lakers también. Yo tengo una historia… Y en Chicago, ¿no? Algún tiempo estuvo, sí, sí. Yo tengo una historia… Uy… 1949. Atención. Yo haría el programa solo de esto. Indianapolis Jets. ¿Cómo no? Número 70. Jugó solo un año. Andy… Costeca. Costeca. Pero dilo todo de Andy Costeca. Buscadlo en Wikipedia, porque ese señor no solo luchó en la guerra, sino que después… Trabajó en la CIA. Trabajó en la CIA. Fue intérprete ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Y bajó a Nagasaki después de las… Bueno, en fin… Y jugó 21 partidos. Lo dejo yo, me voy a la CIA. Llevo el 70 para salir en NBA Basket Lover. Y ya está. Y ya está. Bueno, en fin… Andy Costeca, a partir de ahora nuestro ídolo. Nuestro ídolo, Andy Costeca. Vamos a hablar de la NBA, si os parece bien. Sí, salió en detalle. De acuerdo. Empieza un nuevo año. Y yo quiero hablar de cómo ha cambiado en este último año, ¿no? Porque siempre valoramos por temporada, pero igual valoramos por año. Porque me he estado viendo el vídeo, nuestros vídeos de Navidad del año pasado… ¿Estamos más guapos o menos? Estamos igual, pero… La lástima. Lo has hablado. Pero… Ya es mucho. Pero decimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, Jordi, dijiste… Primero de todo, lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿eh? Que los Ángeles Lakers, a través de un traspaso este año, consigan a Anthony Davis. Lo típico. Qué raro que lo primero que se pase por la cabeza sea a los Lakers. Dije yo eso… Sí. Y nosotros dijimos… Qué pesado estás. Qué maravilla. Una de las 50 cosas que dice, pero está bien que se haya cumplido. Y otra muy divertida es que Dani dijo… Ahí. No, y dijo, bueno, quiero que Anthony Davis vaya a los Lakers y que Ben Simmons meta un triple. ¿Eso lo dije yo también? Sí. Y Dani dijo… Ese es el más complicado de todo. Yo creo que es más fácil que Anthony Davis vaya y fue con el 23 que el triple. Y ha sido así. Y ha sido así. Anthony Davis ha ido a los Lakers y luego Ben Simmons… Pero Ben Simmons ya está entrando en dinámica de triplista, eh, poco a poco. Muy poco a poco, pero… Ahora es la river. Como Giannis Antetokounmpo. Ojo, que contra… Los Ángeles Lakers consiguió su máximo registro triplista con 5… Eso sí queda medio. Hay que cerrar la liga. Hay que cerrar la liga si mete triples. Aunque de mecánica… O sea, le cuesta un poco todavía. No es natural. Tiene esos brazos ahí. Pero bueno, dijimos eso y yo dije que ojalá no hubiera más lesiones y mira… Es el rayo. Ha sido el año de las lesiones. Y dijimos que creíamos o que deseábamos que Luka Doncic fuera All-Star ya el año pasado. De los mayores. Estuvo muy cerca y evidentemente este año lo va a hacer. Yo creo que sí. Sobradísimo. La pregunta es si va a ser titular. Yo creo que sí. Si no es por los votos, que yo creo que sí, es evidente que los entrenadores… Steve Kerr comentó que el Luka Doncic este año sin duda va a ser All-Star y que nadie lo puede… Hay que decir que tenemos un grupo de WhatsApp y Roca ha hecho un ejercicio muy interesante que es que nos han mandado la clasificación… Sí, lo tengo aquí. Lo tienes, eh. La clasificación de la NBA del año pasado por estas fechas. Sí. Hay algunos equipos que por debajo de la… en la parte baja de la clasificación se mantienen, ¿no? Sí. Son fiables los Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Pero claro, lo más llamativo… Golden State. Pasó… estaba 25-13 el 31 de diciembre de 2018 y ahora está… Pues no sabemos cuánto porque estamos ganando unos días antes, pero están en la cola de las clasificaciones. Es decir, de estar arriba, estar abajo, ¿no? Si dedicamos el programa a qué ha cambiado respecto al año pasado, lo más llamativo son los Warriors. Y no es solo por las lesiones. Lógicamente se ha ido Kevin Durant… Sí. Han tenido mucha mala suerte, sí, pero la gestión de todos los meses posteriores a la marcha de Durant y, sobre todo, las secuelas que dejó la final contra todos. También podríamos comentar… Físicas y mentales. Físicas y mentales. A nivel de equipo también podríamos comentar la subida, que ahora han bajado un poco de Fenix Sanz… Hombre, sí. El año pasado estaban… Es cierto que a día de hoy han encadenado una… Los últimos partidos no han conseguido los mejores resultados posibles, pero siguen… Estaban 9 de 29. Siguen con opciones de playoff actualmente. Estaban ahí… Estaban en la cola. Una cosa que a mí me llama la atención es que este verano ha sido el verano de los traspasos o de los cambios de equipo. Dos estrellas se han ido a los Clippers, dos estrellas se han ido a los Nets… Pero Clippers y Nets están más o menos como estaban el año pasado. Es decir, no hay una gran diferencia. Viendo la clasificación no sabrías que ha pasado esto. Es por el long management. No ha dejado para acabar y leonard… En el caso de los Nets hay que decir que de las dos estrellas… De las dos estrellas una no existe todavía este año. Y la otra ha jugado muy poco. Y la otra ha jugado muy poco. Pero en los Clippers, por ejemplo, ya tenían… Estaban 21-15 hace un año y siguen estando bien. Luego hay equipos que se mantienen. Es decir, Denver, que lo hizo muy bien el año pasado, lo sigue haciendo muy bien este año. En el este Boston ha mejorado un poco, pero Philadelphia, Milwaukee… También la mejoría de Dallas. Toronto. Bueno, la mejoría de Dallas es uno de los cambios. Los Ángeles Lakers también, que estaban justo para entrar al playoff hace un año… Sí, pero no empezaron mal. Antes de las lesiones… Lesionó LeBron y Rondo y Lonzo Ball… Era el momento de las lesiones. Y luego los Blazers, que han empezado muy mal este año. Aquí dijimos hace un par de programas… Bueno, Calmero Anthony tampoco ha cambiado tanto la dinámica y llevan una dinámica bastante buena. Un poquito, sí. Y están ahí casi en playoff, que es más o menos donde estaban el año pasado. Así que tampoco hay mucho cambio. Yo diría que Dallas Mavericks, Miami Heat, quizá, son los cambios más destacados. Y si hablamos de jugadores, ¿hay algún jugador que creáis que haya cambiado mucho respecto al año pasado? Porque, por ejemplo, Luka Doncic está muy bien, pero es que el año pasado estaba muy bien. Yo tengo uno que va a ser el ganador del jugador más mejorado de la NLA, pero… No, no, no. Dispara. Divonte Graham, jugador de los Charlotte Hornets, que en el primer año cuatro puntos, hasta hace poco, estaba con 20 puntos de media, 19-20. Y Spencer Dingwiddie, que mucha gente le está diciendo a Dingwiddie, oye, tú vas a ser el jugador más mejorado. Y Dingwiddie ha puesto un tweet diciendo, no, gracias, pero no, va a ser Divonte Graham. Sí, pero… Un cambio brutal. Pero los Nets con él… En el primer año no lo conocía prácticamente nadie. Los Nets con Dingwiddie juegan mejor que los Nets con Kyrie Irving. Y atención, pequeño paréntesis, se está comentando que cuando vuelva Kyrie están metiendo presión para que Kyrie y Dingwiddie salgan como titulares. Puede estar que no. A mí también me ha llamado mucho la atención otros jugadores como Shai… Sí. Exacto, en Thunder, que ya jugó bien, pero está jugando mucho mejor, ¿no? No sé, otros jugadores más asentados en la liga… Podría ser en los Celtics, Jalen Brown y Jason Tatum, que han dado un paso adelante. A lo mejor no es tan espectacular el cambio de un año… Estaba pensando si le había cambiado mucho la vida a Gordon Hayward o no, porque… Estaba lesionado el año pasado y este año… Sigue lesionado. Ya no tiene la lesión grave, pero va cambiando el pie con el brazo, con la muñeca, con tal… Vamos a ver si el 2020 va a ser su año. Y hablando de explosiones, la que no está llegando de momento es la de Kyle Kuzma. Yo esperaba cómo se había quedado, no lo metieron en el traspaso de Pelicans… Yo pensaba que eso le haría motivar un poco, pero… Y ha cambiado una cosa que no es exactamente… Sí, sí, dilo, dilo. No, no, no es exactamente de la NBA, pero el año pasado, a estas alturas, estábamos todos babeando con Zion Williamson. Es verdad. Con lo que lo veíamos en baloncesto universitario y proyectábamos en la NBA y hasta ahora… Seguimos sin verlo, ¿no? Pero cuando vuelva, vamos a babear. Este jugador… No sé yo si ganará el rookie del año porque ya se ha perdido bastante tiempo de competición… Es bastante complicado que lo gane. El futuro puede ser suyo. Y si hablamos justamente en el vídeo del año pasado… Eso, yo decía que no hubiera lesiones y hablaba de… ¿Me permites una cosa que ha cambiado también muy rápida? Yo diría la faceta triplista de Aaron Baines. No sé, es que he visto la camiseta de Fenix. En Boston sí que lanzaba, pero… En Boston al final lanzaba… Pero este año… Para que lo inviten al concurso de triples… Y te dejo ya, Rock, lo tenía que decir. Decía lo de las lesiones, que hace un año lamentábamos que John Wall estuviera lesionado… A ver si vuelve John Wall… Y sigue lesionado. Sí, sí, sí. Pero un entrenamiento previo a un partido, que no sé qué era contra Boston, no sé qué… Vi a John Wall haciendo un autoallup, machacando, haciendo un rectificado, saltando, poniendo la cabeza en la altura del aro… Condiciones… Condiciones físicas… Sí, pero teniendo en cuenta que se había roto el tendón de Aquiles o un desgarro… Sí, sí. Buena señal. Teniendo en cuenta que hemos hecho el ejercicio de ver qué ha cambiado en un año… Igual sería interesante hacer el ejercicio… ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en un año? Difícil. Lo podemos hacer en la web de Endesa. Exacto. No lo voy a decir nada. En Endesa Basket Lover podéis ver esa pastilla en la que nos mojamos de lo que creemos que pasará. Yo creo que no acertaremos nada, pero bueno, el año pasado… El año pasado… Acertamos, ¿no? O solo has dicho las que… No, no, no. Igual dijimos 80 cosas más. Podéis ir a ver los vídeos, los tenemos en la descripción y podéis verlo vosotros mismos si nos equivocamos mucho o no. O si estamos más guapos o no. Seguro que sí. Ahora estamos más guapos. El paso del tiempo nos favorece. ¿Las fiestas las lleváis bien? Somos como el buen vino. No, pero bueno… ¿Qué vamos a hacerles? Intentando huir de todos los compromisos familiares con la excusa de… Estamos comiendo mucho. No, el league pass, tengo que trabajar… Tú estás más delgado por eso, pero yo estoy ganando kilitos y… No, los que yo me quito te los dejo. Pero los tuyos son de músculos. Sí, sí. Un poderío. Me quieren fichar los Lakers y estoy ahí trabajando. Eso que le faltan los Lakers. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Dentro de poco es el Día de Reyes. Esperamos que os traigan muchos rivales y mucha felicidad. Y también, como siempre digo, no puedo dejar pasar la oportunidad… Cada vez mejor, eh. Que tengamos menos lesiones, por favor, en la NBA. Porque queremos ver a los mejores siempre. Vaya roya están haciendo. Así que nos vemos… Otro, otro. Nos vemos en… El discurso de rock. Nos vemos en la próxima y feliz año 2020. ¡Hasta luego, adiós!